...investigadora del Departamento de Violencia de Género y estamos hablando de que los principales condóminos que presiden la Junta de Vecinos establecieron en este documento que no se oponen a que el señor Willy Aibar recobre su libertad. Una escritura debidamente neutralizada... Ahora mismo no me venido. ¿Qué? Ahora mismo no, cuando empiece la audiencia. ¿Pero se puede? Gracias. 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 Nuevamente al pueblo dominicano que me perdone por la inconveniencia que se armó. y nada, esperemos que todo salga de ahora en adelante mejor. Gracias. Gracias.